Hoy nos arrumamos a otra nueva aventura, al lago Poteríos en Mendoza, Argentina, locos, así que síganme en esta travesía que dice Cabeza de Pío Nono. Estamos pasando por la montaña de Mendoza, bueno, rumbo al lago, ¿no? Como les digo, y está bonito, está bonito el paisaje, ¿eh? Esta fachera, facherita, cheto, como le dicen aquí en Argentina. Vamos a hacer una pequeña paradita aquí, porque arriba están haciendo salto de, salto al vacío, vamos a ver. Ese sí que está loco, puede ser cuerda franca, en el medio de la tierra. Estos sí que están re locos, o sea, loco, 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 para llevarlo al Circuso Ley. Oye, ya un pasito, un pasito. Chicos, ¿yo también puedo subir o no puedo subir? No, no, no puedo subir. Sí la hago. Hay que entregar mucho. Yo trabajaba en el Circuso Ley. ¿Han visto el Circuso Ley? Hay que entregar un montón. Sí, tiene razón, mucha práctica. Sí, un montón. Acá se, con su respectivo matecito, ¿no, hermano? Sí. Ah, el matecito. Este es el motivo de viaje, ¿eh? Aquí se da dos personas, porque como son cintas de más de 100 metros, el rebote que uno le hace se dispersa o se disipa a medida que avanza la distancia de la cinta. Mientras que en estas que son más cortas, si hubiese dos personas, el movimiento de uno llega directamente al otro. Entonces no se disipa como en el trayecto. Entonces se vuelve más difícil y más complicado y no es recomendable. Pero ya en cintas de, no sé, 200 metros, 300 metros, ya no sé, cientos de otras personas. ¿Hasta 200 metros te lo estiran? No, lo máximo a nivel mundial son 2,8 kilómetros. Ah, ¿2 kilómetros de cinta? Sí. O sea, de Chile, Venezuela y Argentina. Y Ecuador, ¿no? Ecuador al frente. Falta un peruano acá aún. Ya lo vi. Ya muchachos, ¿qué hicimos? Subo o no subo a la cinta, díganme ustedes, ¿sabes que todo el reto extremo es viral? ¡Dale! ¡Dale, tinchor! ¡Dale, tinchor! ¡Dale, tinchor! Ya está, ya está, ya está, ya está, arriba. Subió, ¿ah? Si cae, mira cuántos metros al vacío y unas gigantescas rocas abajo. ¡Ah, vamos! Chicos, un gustazo saludarlos. Chao, amigos, un gustazo. Chao, nos vemos. ¿Estás sobró? Nos vemos, bro. Chao, brother. Ahí, ahí. Cuídense, buenas vibras. Bueno, nos vamos, seguimos nuestro rumbo hacia el lago, como se los había prometido. Quisieras arriesgarte a hacer este tipo de aventura y ese reto extremo. Hay una roca gigantesca hacia abajo, que si cae, ni que la cuentes, hermano. Uff. Bueno, ha sido muy... Muy bien. Se ha sentido mucha adrenalina estar ahí, así que seguimos nuestro rumbo, porque les voy a mostrar a todos ustedes el lago que les he prometido. Oye, este puente está bien iluminado, ¿eh? Hola. Todos los túneles que yo... Perdón, el túnel está bien iluminado. Todos los túneles que yo he pasado. Hola. Oscuros y oscuros y oscuros. Gente, prepárense, porque aquí vamos a ver el lago. ¿Cómo se llama el lago? Potrerío. Potrerío, ¿no? Hola. Ahí, ahí, prepárense. No saquen la cabeza por la ventana, loco. Gente, prepárense, porque se viene el lago Potrerío. Mira, ala, mira. Oh, el lago Potrerío. Wow, mira. ¿Y se puede pescar acá o está prohibido? Uff. Las nubes, el clima, el lago, todo eso. Está bonito, ¿eh? El agua limpia, ¿no? Se ve el agua azulita, ¿no? Bueno, gente, si se dan cuenta, al frente tenemos la cordillera, ¿no? La cordillera, está todo el hielo, mira. O sea, el lago está al pie de la cordillera, casi, ¿no? Está bonito. Oye, qué bonito, ¿eh? Agua azulita, azulita, azulita. Mi gente, esto de acá es el ticket Potrerío. Este lago que ven aquí es el agua la cual toma la ciudad de Mendoza. O sea, este lago pasa por el purificador, ¿no? Lo purifican y luego esta agua es la que beben toda la ciudad de Mendoza. Con esta agua toman, cocinan. Pero es... Bueno, aguada. Mira, si acá nomás se limpa, imagínate cuando lo purifiquen. Hemos tomado otra parte panorámica que está súper bonita. Ah, allá están haciendo canotaje. Y es un lugar donde, mira, hay muchas parejitas que vienen a cortijar, nos cortijan. Otros están haciendo su parrilla. Y como esta parejita acá que también ya se va, que se está llevando sus botellas, sus latas, descartables. Eso es lo bueno, que dejan limpio el ambiente. Esa es la cultura que hay aquí en Argentina. ¿Ah? ¡Suscríbete al canal!